Gracias a, por ejemplo, como Tesla, que ya se conectaba, o sea, él ya solito bajaba la información, eso precisamente me pasó cuando estaba... es que las cosas se alinearon. Me invitaron a que yo diera unas terapias allá, allá en San Juan de Tihuacán. Me habla una señora, oye, yo quiero que vengas acá a San Juan de Tihuacán para que hagas terapias, tengo un grupo. Y yo, ah, pues claro que sí, ¿cuándo va a ser? En agosto. Ah, precisamente estamos en agosto, qué loco, se cuadra siempre las cosas. Este, en agosto, ah, muy bien, ok, lo voy a acomodar para poder eso. Entonces, entrevisto a una española, súper inteligente esa muchacha, Fernanda creo que se llama, este, bioingeniería cuántica se llama, su técnica, está muy, muy buena su técnica. Este, y me dice, oye, voy a hacer un curso de astrobioingeniería cuántica, y me gustaría que tú asistieras, me invitó. Y yo, ah, pues, bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Este, ¿cuándo va a ser? No, pues va a ser en agosto. Y yo, puh, que la... en agosto voy a ir a Teotihuacán. Pues es que lo voy a hacer en Teotihuacán. Y yo, ok, dije, ok, entonces creo que sí tengo que ir, ¿no? Y entonces, y entonces fui, estuve ya tres semanas, porque estuve haciendo terapias, más el curso duró semana y media, entonces estuve tres semanas. Y casi todos los días estuve yendo a Teotihuacán a entrar y ver cómo estaba la onda. Pude ver de todo. Y uno de los ejercicios era, ustedes van a ir a cualquier lugar de las pirámides, de Teotihuacán, toda la zona arqueológica, a donde ustedes quieran, y van a hacer meditación. Van a intentar abrir de forma energética los registros de ese lugar para ver para qué era ese lugar. Ok. Entonces, yo siempre me llamaba mucho la atención la pirámide, que no es pirámide, es un, ¿cómo se llama? Es un basamento, se llama basamento, porque las pirámides terminan en punta, los basamentos terminan en chatitos, ¿sí? Entonces, es un basamento. También tiene significado porque termina en basamento. Y yo siempre me iba a la de Quetzalcóatl, y entonces le estaba platicando con la de Quetzalcóatl. Así como loquito, ya estaba como loquito. Y entonces, ¿por qué tú estás tan bonita? Le digo, así, en mi rojo, o sea, ¿qué? Y ya me empezó a responder. Y me empezó a contarle la situación, la historia de lo que era Teotihuacán. Y dice, para empezar, la pirámide de la luna no se llama pirámide de la luna. Pero yo ni siquiera estaba pensando en eso, ¿no? Y digo, ¿y yo seré yo? ¿Toyó? ¿Qué será, no? Pero entonces, cuando empiezas a recibir la información y te empiezas a... ¡Órale, sí es cierto! Te empieza a cuadrar la información. Entonces, es que ya estás conectado y estás canalizando información. Estás bajando información. Que, obviamente, para eso, pues aprendí a... Nos enseñaron a protegernos, a limpiar el conducto, para que no llegara interferencia, información que no fuera real, ¿no? Pero conforme todo el tiempo que he estado yendo ahí, he estado corroborando toda la información que he recibido. Y no nada más yo, o sea, hay arqueólogos y científicos que corroboran todo. Que, de hecho, arqueológicamente, Teotihuacán tiene, hace cuenta que el tiempo de Jesucristo para acá, 200 años, más o menos. A mí no me cuadraba. A mí no me cuadraba. Tiene el tiempo aproximadamente de cuando se construyeron las pirámides de Egipto. Y las pirámides de Egipto, supuestamente, se construyeron como 500 o 1.000 años antes de Cristo. Pero tampoco me cuadraba. Y tampoco le cuadraba a otros científicos que dicen, no, es que esto está raro. Y empezaron a fijarse cómo estaban alineados. Se fueron al pasado por medio de programas de computadora. Y dicen, no, esto tiene más de 5.000 años atrás construido. Igual Teotihuacán. Tiene muchísimos años más construido. Pero nos dicen arqueológicamente correcto. Tiene 1.000 años, tiene 2.000 años Teotihuacán, ¿no? Y no es cierto. Entonces, la meditación nos puede ayudar. Pueden sacar mucha información, ¿verdad? Por ejemplo, Stephen King. ¿Sí saben quién es Stephen King? El escritor Stephen King. Todos esos libros que ha escrito. O sea, está conectado arriba en el registro kashico y él está bajando la información. Está bajando la información. No sé si ustedes sepan, no se las quiero spoilear, pero por ejemplo, la película Eso. Bueno, It. El payaso Pennywise. No sé si ustedes sepan, a lo mejor el final. Bueno, no les quiero contar. No, no es el final. No es el final. Ok. Pero resulta que ese ser que se alimenta del miedo de los niños, que curioso, es un ser extraterrestre, que es un ser primigenio, creado desde el principio de los tiempos. Y que cayó aquí en un meteorito. Y bueno, a lo mejor algo es de creatividad, ¿no? Pero tantas cosas que fueron, o sea, desde ese entonces cuando no se sabía de que estos seres se alimentaban de energía, ¿no? Bueno, este otro sí lo sabía, ¿no? Y muchas personas que sí se conectan a los registros y bajan esa información y la comparten como si fuera ciencia ficción. Entonces, esos son los trabajos de meditación. Este programa llega a ustedes gracias al Diplomado de Hipnosis Solística, como también a la Academia de Hipnosis Solística y Desarrollo Transpersonal, en donde podrás encontrar diferentes cursos, talleres y conferencias que te ayudarán en el camino del despertar de conciencia y tu desarrollo espiritual. Y si tú así lo deseas, también podrás transformarte en un hipnoterapeuta certificado. En total, son más de 100 horas de información invaluable. Consulta el enlace en la caja de descripción de este video para que puedas inscribirte. ¡Gracias!